Grupo Cero Televisión Buenas noches, queridos telespectadores. Como cada jueves estamos en el programa Tu Salud Cuenta. Y hoy vamos a hablar de una patología que se está haciendo cada vez más frecuente, que es la intolerancia al gluten no celíaca. Porque hay un amplio espectro entre lo que es la alergia al gluten, que es la celiaquía, que puede cursar con cuadros gravísimos, incluso la muerte del paciente cuando toma gluten, su acanofiláctico, crisis asmáticas, bueno, puede ser muy aparatoso, hasta distintos grados de intolerancia al gluten que pueden ser más leves y que pueden cursar con molestias abdominales, hinchazón cada vez que comemos pan o pastas, o bollería, o cualquier cosa que lleve, harinas que tengan gluten. Fasano ha investigado mucho esto. Y Fasano es un médico italiano, pero que trabaja en Estados Unidos, un pediatra, que ha investigado mucho sobre la celiaquía y todas las intolerancias al gluten no celíacas. Este médico, primero de todo, dice que la intolerancia, o sea, la celiaquía, la verdadera alergia al gluten, que tiene una predisposición genética, pero que no siempre esos genes se van a manifestar. La enfermedad celíaca en sí misma puede cursar con eritemas cutáneos, puede cursar con enfermedades, con inflamaciones articulares, puede cursar con síntomas neurológicos como el insomnio, cursa con déficit nutricionales, sobre todo el déficit de hierro es muy habitual. Y es una enfermedad donde el tratamiento es una dieta estrictamente exenta de gluten. Pero la enfermedad celíaca puede no manifestarse y depende un poco, Fasano dice que es como el piano, el piano es nuestra carga genética, pero depende del pianista que lo toque, puede salir una música maravillosa o puede salir una porquería, unos sonidos inconexos. Entonces, el que toca ese piano, pues es toda la parte de la epigenética. La genética es el piano y el que lo toca es lo que llamamos epigenética, factores epigenéticos como el tipo de alimentación y sobre todo factores que dependen de la salud de la microbiota intestinal, de nuestro microbioma, de las bacterias que tenemos en el intestino. Bien, no vamos a hablar hoy de la celiaquía, que ya haremos algún otro programa especial, sino que vamos a hablar de estas intolerancias más leves. Bueno, hoy en día la mayoría del trigo que consumimos es un trigo que está modificado genéticamente, son de los OMG, los organismos genéticamente modificados, que se modifica en principio con la idea de reducir las plagas. Pero al modificarse genéticamente, la gliadina, que es una de las proteínas principales del trigo, es una gliadina mucho más larga, mucho más pesada y que prácticamente se hace indigerible para el intestino. Entonces, lo que hace es inflamar y pues coadyuvar a la permeabilidad intestinal, al síndrome de intestino permeable y al empeoramiento del equilibrio de la microbiota intestinal, a la disbiosis. Bien, esta enfermedad, esta intolerancia a gluten no celíaca, que ya hemos dicho que lo más normal es que curse con síntomas como distensión abdominal después de comer, hinchazón, gases, molestias abdominales, ocasionalmente diarrea o estreñimiento muchas veces. Tenemos que tener en cuenta que también se asocia con bastantes patologías autoinmunes, esta intolerancia al gluten. ¿Vale? Y, por ejemplo, se ha visto mucha relación con la tiroiditis de Hashimoto. Parece ser que incluso los anticuerpos que se generan frente a la gliadina del gluten pueden tener una reactividad cruzada con las células tiroideas, que es lo mismo que se ha postulado con los virus, el virus de Stimbar y el citomagalovirus como desencadenantes de la autoinmunidad en la tiroiditis de Hashimoto, pues también el gluten parece que es uno de los tres encadenantes importantes de la autoinmunidad en la tiroiditis de Hashimoto. Pero también puede producir otros cuadros, sobre todo en niños pequeños, puede producir insomnio, puede producir irritabilidad, dificultad de concentración, es decir, muchos síntomas a nivel de la esfera mental que también se ven en los adultos, falta de concentración, insomnio, etc. En pacientes con intolerancia al gluten. A veces es muy claro, hay pacientes que nada más terminar de comer algo que contenga gluten ya empiezan a notar los síntomas, se puede producir una reacción de mucosas de una manera muy aguda, con estornudos, con cogestión nasal, nada más comer harinas, o incluso torpeza mental, estar más torpes, estar más empanados, lo que se llama niebla mental después de consumir. Bueno, lo cierto es que hay ciertas estrategias, quiero decir, se pueden utilizar enzimas cuando uno no tenga más remedio que salir y sepa que en esa comida va a haber gluten, por ejemplo, una boda o una ceremonia, un compromiso, una cena de empresa, que lo que se puede hacer es tomar enzimas que ayudan a digerir esta gliadina del gluten. Y después, pues hay hay otras estrategias, por supuesto, quitar el gluten de la dieta es importante. Sabemos que además, bueno, el gluten, nos referimos al gluten del trigo, especialmente, aunque hay algunas personas que tienen respuesta cruzada a la espelta y al centeno y cuando tienen al gluten del trigo también tienen al centeno y a la espelta, pero son muy pocas personas en general lo más frecuente es encontrarse personas que tienen una intolerancia única y exclusivamente al gluten del trigo y entonces con retirar el gluten del trigo sería suficiente. Esto es relativamente sencillo porque lo que podemos hacer es quitar, me he dicho que también se asocia a la patología cutánea, es muy importante esta intolerancia al gluten a dermatitis, etc. Quitar el trigo pero dejar la espelta o el centeno o otros cereales sin gluten. No recomendamos especialmente el maíz porque tiene un índice glucénico muy alto y además porque tiene otras sustancias que se llaman atis que son sustancias que también pueden favorecer la permeabilidad intestinal. Entonces, los cereales por los que podemos sustituir el trigo, el pan de trigo, por ejemplo, o otros elementos para hacer bollería, para hacer bollería, me refiero a bollería de casa, un bizcocho casero, pues podemos utilizar harina de trigo sardaceno que no tiene gluten, podemos utilizar amaranto, podemos utilizar también harina de castañas, podemos utilizar camut, podemos utilizar tef, todas estas harinas son harinas sin gluten. De tal manera que que si retiramos el gluten de la dieta, pues estos síntomas que tenemos de distensión abdominal, de diarrea, alternando con estreñimiento, de irritabilidad, de insomnio, pueden mejorar mucho retirando, retirando el gluten y cambiándolo por estos alimentos. Además, tenemos que tener en cuenta que el gluten en pacientes intolerantes lo que hace es que aumenta la tendencia a enfermedades autoinmunes, no solamente el Hashimoto, sino otras, y a otras enfermedades crónicas que se producen en relación con la permeabilidad, como pueden ser las inflamaciones articulares, la artrosis, la artritis, muchos cuadros de inflamaciones articulares, patología mamaria, quistes mamarios, por hiperestrogenismo, cuando se produce permeabilidad y disbiosis hay una alteración importante también acompañante del metabolismo estrogénico, muchas veces. Bueno, asma, infinidad de patologías que tienen que ver con el aumento de la permeabilidad intestinal, con enfermedades crónicas. Bueno, Fasano, este investigador que ya hemos nombrado, hizo una investigación acerca de la relación entre la permeabilidad intestinal y las enfermedades autoinmunes y también tenemos a un reumatólogo español que publicó que publicó en la revista española de reumatología un artículo sobre la intolerancia al gluten no celíaca y las enfermedades autoinmunes. Muy interesante, o sea, que esta relación está bastante investigada, el gluten como desencadenante de enfermedades autoinmunes. Así que, si tenemos una de estas circunstancias clínicas, tanto una enfermedad autoinmune como puede ser una tirolitis de Hashimoto o alguna otra enfermedad autoinmune, o tenemos estos síntomas después de comer pan, tanto como si nos quedamos así medio con híbrida mental, con déficit de concentración, como si tenemos insomnio nocturno, como si tenemos irritabilidad, sin que haya una causa externa concreta que la provoque o que tenemos poco aguante frente a las causas externas que provocan irritabilidad, pues tenemos que tener en cuenta que podemos tener una intolerancia al gluten no celíaca, que el tratamiento sobre todo retira el gluten, pero que además hay que restaurar la mucosa intestinal, que debe ser una mucosa que ya sea permeable, si ya hay síntomas de intolerancia al gluten es porque hay permeabilidad intestinal en la mayoría de los casos y probablemente hay disbiosis también hay un desequilibrio de la microbiota, entonces hay que reparar la pared, hay que reequilibrar esa microbiota intestinal y por supuesto retirar el gluten que es el agente que está produciendo la hipersensibilidad, la inflamación de la mucosa y la tendencia a la permeabilidad, a la hipertropeabilidad intestinal. Esto era lo que quería contaros por hoy, la intolerancia al gluten no celíaca, que además es cada vez más frecuente, ahí parece una epidemia de esta enfermedad y es por eso, porque antes no tomábamos semillas modificadas genéticamente de trigo, pero ahora sí, ahora están modificadas genéticamente. Entonces, de un tiempo a esta parte, cuando además el monopolio de Monsanto en la venta de semillas para producir trigo se ha extendido prácticamente a todo el mundo, la mutación que se produce en el trigo para evitar las plagas, pues es una mutación que también hace que la semilla no sea reproducible más que para una sola cosecha, es decir, al año siguiente hay que volver a comprar, hay que volver a comprar, entonces esto es una especie de negocio redondo que siempre hay, siempre hay, pues siempre hay venta de semillas todos los años, y solamente hay pequeños reductos en el mundo donde se han conservado semillas antiguas de trigo que no tienen estas características, que no tienen esta glía dinamodificada y que toleraríamos mejor, toleraríamos con más normalidad. Bueno, esto es todo, entonces lo que quería, perdón, lo que quería deciros por hoy y nos vemos, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos seguro que sí la próxima semana, una cosa que quería añadir también, muchas parejas que intentan quedarse embarazados, sabéis que somos uno de los países más infertiles de Europa porque ya lo hemos dicho en otro programa, pues una de las causas más frecuentes es la intolerancia al gluten no celíaca y si vemos un paciente que tiene déficit de hierro de manera mantenida, sobre todo si es un varón porque las mujeres está la menstruación que puede ser la causa, pues pensemos en enfermedad celíaca del adulto que no la pensamos, no pensamos que la enfermedad celíaca es una enfermedad de niños, pensemos en enfermedad celíaca del adulto y en la posibilidad de que sea también una intolerancia al gluten no celíaca. Muchas gracias, nos vemos pronto queridos telespectadores en el próximo programa. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 917581940 ¡Gracias!